El gobierno de Vietnam emitió una resolución sobre la excepción de visas para los extranjeros que ingresan a la isla de Phu Quoc, en la provincia de Quiencian, con una estadía de no más de 30 días. Según la regulación, que entrará en vigor a partir del 1 de julio próximo, Phu Quoc puede aplicar la política de libre visado, al satisfacer las condiciones de tener un aeropuerto internacional, espacio limitado, así como límites geográficos definidos y separados del continente, además de cumplir con la orientación de desarrollo socioeconómico sin causar daños a la defensa y seguridad nacional. Actualmente, en medio del proceso de recuperación del mercado turístico internacional en la etapa post-pandemia, Los expertos consideran a la isla Phu Quoc como un destino ideal para los viajes aislados, que comprende brindar a turistas extranjeros servicios de vuelos charter y egresos destinados. Además de recibir chequeos periódicos de COVID-19 durante las vacaciones, los visitantes tendrán la oportunidad de participar en las actividades al aire libre, tales como practicar deportes acuáticos en las hermosas playas locales.